¡Hola! Somos Yuki. ¡Adiós, aquí te amamos! Estas es culebas y te invitamos a escuchar Luisra, de vacación, tú eres ¿Y quién es Elizabeth? Esto es todo lo que sabemos sobre la musa de Vi de BTS Los fans de BTS de todo el mundo están haciendo la misma pregunta ¿Quién es Elizabeth? ¿Y por qué no soy yo? Todo comenzó el 24 de octubre cuando BTS lanzó su nuevo video detrás de cámaras del MV Black Swan En él los miembros se transformaron en actores musicales en el teatro de Los Ángeles Vi se sumergió por completo en el juego de roles mientras cantaba This is the Moment de Jekyll y Hyde y una aria llamada Nesum Doma de Turandot. A una musa misteriosa, Elizabeth, dijo, nos volvemos a encontrar. Ni Jelly y Hyde ni Turandot tienen un personaje llamado Elizabeth. Entonces, ¿quién es ella? Algunos piensan que podría ser el personaje principal de Elizabeth, una vianesa, de la lengua alemana musical sobre la vida y la muerte de una emperatriz, Elizabeth de Austria, esposa del emperador Francisco José I. Ho Jung Hyun y Kim So Hyun jugaron Elizabeth en una producción de Corea del Sur del musical del 2018, mientras que Leo de Vicks y Kim Joon-soo de JYJ y V y el amigo cercano de Park Hyun-si actuó como Dare Todd, también conocida como La Muerte. La trama del musical gira en torno a un romance ficticio entre Elizabeth y Dad a lo largo de su vida. Y BTS cambió una vez este movimiento de coreografía potencialmente peligroso para prevenir lesiones. BTS una vez modificó el movimiento de baile en su coreografía original para hacerlo más seguro para los miembros y evitar que estén en peligro potencial. En la actuación de Dionisius hay algunos movimientos que pueden considerarse peligrosos. Y no solo al corazón de ARMY, los miembros pasan por muchos movimientos arduos y difíciles, como rodar, trepar mesas y más. Este movimiento en particular fue demasiado arriesgado, por lo que decidieron crear una coreografía alternativa. Alrededor de dos minutos después de la actuación, el movimiento impactante ocurrió cuando cinco de los miembros se levantaron de una posición agachada. Giran e inmediatamente se desploman de nuevo en el piso, de frente solo con sus manos soportando el impacto. El movimiento requiere una sincronización y precisión increíbles para no lastimarse. Los internautas mostraron su preocupación por la seguridad de los miembros, así que cada vez que veo en el escenario Dionisius me pongo nervioso. Creo que la coreografía es buena, pero es demasiado peligrosa para los miembros. La coreografía es tan genial, pero peligrosa, dijeron los internautas. Sin embargo, BTS creó una versión modificada en la gira que es menos peligrosa y aún bastante extenuante y difícil de realizar. Esta versión alternativa los hace doblar en las rodillas y no caer al suelo con tanta agresividad. Ayuda a prevenir las lesiones sin sacrificar la intensidad de la actuación. Al final, ambas versiones de la coreografía coinciden con el aura épica de Dionisius, pero la salud y la seguridad de los miembros debe ser lo primero. La primera coreografía parece realmente peligrosa. Me alegra que hayan cambiado su coreografía, pero la segunda coreografía no es fácil. ¿La etapa de Dionisius es tan genial? ¿Y Bithit censura a BTS, pero no a otros grupos? Muchos estuvieron informando que supuestamente Bithit trata diferente a los chicos de BTS que a otros de los grupos idols que tienen bajo la agencia. Pues como sabemos, Bithit tiene a grupos como TXT, BTS y Epifen. El cual nació después de la colaboración de CGNM y Bithit para el programa de supervivencia Island. En los últimos teasers y los videos que ha presentado Bithit, han realizado cierta censura, pero no han revelado más información. Aunque grupos como TXT y Epifen es diferente historia. Normalmente hemos visto el detrás de cámaras de BTS donde censuran las partes desnudas de los chicos. Pero con TXT y Epifen no censuraron la información y podemos ver sus cuerpos. ¿Por qué piensas que Bithit odia a ARMY y no censura también a otros grupos? Bueno, eso es lo que dice en esta información. ¿Por qué piensas que Bithit censura a los integrantes de BTS y no a los demás? Bueno, yo les daré mi opinión y es que seguramente lo censura no tanto porque esté mal, sino porque quieren tener un contenido un poco más limpio y natural. ¿O tú qué opinas? De todas formas, no creo que sea tan malo, pero aún así es un poco raro que a BTS sí lo censuren y a otros grupos no. Posiblemente les importa más BTS que otros grupos, a diferencia de lo que dice en este artículo que supuestamente como que lo censuran como diciendo que no quieren a los fans de BTS. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? ¿Te gustaría que no censuraran tanto a los chicos de BTS? Y BTS sorprendió a ARMY en la inauguración de su nueva tienda Pop-Up Store. Hace ocho meses BTS realizó su comeback con su álbum Mapo de Soul 7. Tras romper récords y alcanzar grandes cifras de ventas y reproducciones, los chicos decidieron revivir el concepto de sus canciones promocionales, incluida Dynamite. El lugar es la puerta del universo de BTS. Los chicos decidieron saludar a ARMY en su nueva tienda de colección. A través de las redes sociales se dio a conocer que BTS por fin inauguró de forma oficial su nueva Pop-Up Store en Corea del Sur. También venderán algunos productos en la tienda en línea. Cada uno de los integrantes llegó hasta las puertas para ingresar al universo que han creado con su música. Varias fans los esperaban a la salida y se emocionaron de verlos durante la apertura. Los integrantes de BTS llegaron a las camionetas e ingresaron rápidamente al lugar. Estuvieron algunos minutos a solas dentro de la Pop-Up Store para explorar cada uno de los pisos y las colecciones que estaban a la venta. También se tomaron algunas fotos al lado de sus muñecos Tin y Tan. Los integrantes de BTS conocieron su propio universo musical hecho realidad. La tienda está inspirada en las colecciones de On, Dynamite y Black Swan. Además de otras canciones de su repertorio como Fake Love y Microcosmos, también hay un área para Chibi, Tin y Tan. Jungkook decidió promocionar la nueva canción y utilizó una sudadera con la canción principal de Love Yourself Tear. Aaron también vistió una de Mick Drop y Jin, modelón suiter de Black Swan. El grupo de Beat Heat venderá dulces temáticos, termos, botellas de agua, llaveros, sudaderas, entre otros. Aún no se sabe si la nueva Pop-Up Store llegará a otros sucursales internacionales, pero puedes comprar en línea. Aunque otros productos no están disponibles como las partes de Microcosmos, algunos de los chicos compartieron sus fotos con los Tin y Tan en redes sociales. Y Jimin y Jungkook rompen las reglas del salón de clases en Room BTS. El Golden Magne y el cantante de Filter se unieron para comer fideos. Los idols de los chicos de BTS se convirtieron en estudiantes hambrientos en su más reciente episodio de Room BTS. Los chicos de BTS están listos para hacer su comeback con B, el material discográfico de su tercer álbum de estudio del grupo en 2020. Las ARMY se encuentran bastante emocionadas porque cada vez falta menos tiempo para disfrutar de la música de los idols. A través de la aplicación B Live se reveló el más reciente episodio de Room BTS, un emocionante show de variedades protagonizado por Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, Suga, B y RM, en donde pasan su tiempo enfrentándose en épicas batallas y juegos. En este capítulo de Room BTS, los raperos y cantantes del K-Pop se convirtieron en estudiantes y el maestro fue Jin. Los momentos que vivieron en el aula fueron increíbles. ¿Pero qué travesuras hicieron Jimin y Jungkook en el salón? Jimin y Jungkook son idols que se caracterizan por su perseverancia, talentos y habilidades, pero en el salón de clases sacaron su lado más rebelde, pues ambos se comportaron de una manera divertida. Los integrantes de BTS aman la comida y no pueden dejar de pasar la oportunidad para disfrutar de algunas golosinas, dulces o bebidas deliciosas. Así que Jimin y Jungkook llevaron al aula de clases unos deliciosos fideos y un refresco. Los intérpretes de Dynamite compartieron escritor en el show de Room BTS, así que cada uno colocó un libro entre ellos para evitar que sus compañeros y el profesor vieran que estaban disfrutando de sus alimentos. Aunque ambos fueron incluidos para el profesor, Jin no se dio cuenta de que estaban comiendo. El encargado del salón se percató de que sus alumnos estaban distraídos. Jin le preguntó a Jimin por qué se movían tanto sus aretes y Jimin respondió, se mueven por el viento. Todos comenzaron a reír y para evitar problemas se quitó los aretes para no llamar tanto la atención y siguió comiendo en compañía del Golden Magne de BTS. ¿Te identificas con Jimin y Jungkook? Y Aaron comparte un tierno mensaje de ARMY que te hará muy feliz. Aaron, el líder de BTS, es un chico tan encantador que todas las chicas lo desearían como novio, pues además del gran talento que tiene en la música, es un ídol tan adorable, pues así lo han expresado en diferentes ocasiones las ARMY. La personalidad de Namjoon es de una persona muy atenta, responsable y sabe que disfruta de ayudar a los demás. La razón por la cual sus fieles fans no pierden la oportunidad de compartir algunos mensajes que ha presumido el artista en redes sociales. A través de una cuenta de Twitter dieron a conocer un adorable mensaje que Aaron de BTS compartió para ARMY, pues en diversas ocasiones el líder del grupo de K-pop le gusta estar al pendiente de sus fans e incluso comparte algunos pensamientos motivacionales. En aquella publicación que dieron a conocer sobre el ídol del grupo surcoreano, mostró las palabras con las que se expresó el rapero de 26 años, donde reveló que algo que lo hace feliz es poder admirar al cielo y disfrutar el aroma de invierno mientras pasea en su bicicleta. A Namjoon le gusta administrar la naturaleza, por lo que cada vez que tiene la oportunidad de viajar, disfruta todo lo que lo rodea, pues para el cantante es uno de los momentos más felices en su vida. Incluso recientemente la cuenta oficial de BTS compartió nuevas fotos del rapero. Aaron es uno de los ídolos favoritos de ARMY, por tal motivo sus fans disfrutan compartiendo fotos y videos del cantante. Y Suga revela que estudia psicología para ayudar a sus amigos. Suga es una caja de sorpresas a tan solo unos meses de mostrarse como pintor. El integrante de BTS también reveló que tiene otro deseo en su vida, una certificación en psicología. Esto fue lo que contó a sus fans durante una nueva transmisión en V-Live. Suga recibió preguntas con anticipación con un hashtag en coreano que se hizo tendencia a nivel mundial en Twitter. Durante una transmisión, la estrella de K-pop habló de su faceta musical y cómo obtiene inspiración al escribir. Frente a mí tengo un café americano, un cubrebocas, parlantes. ¿Hay inspiración en todas estas cosas? Depende de cómo lo interpretes. Mencionó el rapero de BTS. Otros seguidores pedían opinión sobre la amistad, la vida y los sueños. Mientras respondía a una de estas cuestiones, Youngie señaló que estaba estudiando psicología y que deseaba una certificación oficial en ese aspecto. Quiero ser capaz de ayudar a mis amigos. Cuando vengan a pedirme consejos, explicó. Los fans pronto fueron testigos de una reflexión con la pregunta. ¿Cómo puedo vivir con la pasión y energía? No escucho muy seguido mi música antigua. Es porque mis pensamientos cambian. Tenemos que vivir al máximo. Eso te lleva a la felicidad. Si es así, entonces deberías vivir con pasión. ¿Y Jimin vuelve a arrasar Twitter? El grupo de K-pop BTS lanzó este 27 de octubre de manera inesperada postales especiales con sinceros mensajes de los miembros de BTS. Jimin RMEB en Weavers para ARMY. Inmediatamente después, Jimin de BTS a través del hashtag tu-bajo-jimin se ubicó en el puesto número uno en todo el mundo en Twitter junto con DRBTS y TODOBTS. Cuando los fanáticos de estos cantantes comenzaron a responder la publicación, en su cuenta de Twitter oficial, BTS publicó. Estimado ARMY, el clima se ha vuelto mucho más frío. Estoy escribiendo esto porque quería saber qué piensan los ARMY y qué han estado haciendo últimamente. ¿Promete responderme? Y es que un elegante pero dulce mensaje escrito por la propia mano del líder de BTS decía Querido ARMY, extraño a todos los que me aman tal como soy. Querido ARMY, ¿qué te hace más feliz en la vida diaria? ¿Y cuándo estás a nuestro lado? Jimin ha sido el único artista en conquistar especialmente cifras en Twitter. De hecho, en su cumpleaños rompió su propio récord al mencionar su nombre debido al impresionante número de felicitaciones. Y es que los fanáticos no desperdician ninguna oportunidad y publicaron sus maravillosas respuestas en Twitter con el hashtag To Jimin, volviendo en tendencia en varios países a par Jimin, incluso en Corea del Sur y Estados Unidos, hasta que alcanzó el puesto número uno en todo el mundo junto con To BTS La postal mostraba la hermosa letra de Jimin, lo que confirma su anterior nombramiento como la estrella con la mano dorada por sus habilidades de escritura ordenada, elegante y sorprendente, y que su escritura a mano sea utilizado y elegido entre las fuentes favoritas en línea. ¿Y Viesel más famoso de BTS en China? Viesel más famoso de BTS una vez más reclama su estatus de popularidad en China, ya que se convierte en el único miembro de BTS en ingresar al primer lugar en una de las plataformas más grandes de China. No solo esto, sino que también llamó la atención de cuentas verificadas y revisadas con gran popularidad. Uno de los bloggers de entretenimiento con más de 10 millones de seguidores publicó una actualización en Weibo sobre Taehyun. Habló de su moda en el aeropuerto, la cual describió como simple y cómoda. Una red de moda muy popular con más de 8.5 millones de seguidores actualizó una publicación con Taehyun, mejor conocido como V de BTS, colocándose en la lista de estrellas masculinas con peinados rojos. Taehyun también dominó la plataforma de videos en línea en China como el canal de Bilibili, donde tuvo 1,72 mil millones de visitas y el puesto más alto entre los miembros de BTS. En Dojun, Taehyun superó 2.1 mil millones de visitas, que es el más alto entre los miembros de BTS, situación por la que se ha especulado que V podría ser el más famoso. Nuestro fashionista King sigue inspirando a la gente con su sentido de la moda y todo lo que usa Taehyun se agota en minutos en las tiendas en línea. Varias revistas de moda y belleza en China han publicado sobre el estilo único de V en sus cuentas oficiales de Weibo. Riley Magazine, una de las 10 revistas de moda y belleza más influyentes de China, Fenix Network Fashion, Magia Magazine, Elmen Young, Vogue China, Marie Claire China y varias otras revistas y algunos blogs de moda populares reconocieron y apreciaron el estilo de moda único, rasgos faciales masculinos y peinado atractivo de V de BTS. V es el miembro de BTS más popular en China con los hashtags más populares en Weibo. Él es el único miembro de BTS que está en el top 5 de los rangos de estrellas japoneses y coreanas en el Super Topic. China parece que se está convirtiendo en otro Teteland ya que la popularidad de V continúa aumentando a nivel mundial dominando no solo Weibo sino todas las plataformas de redes sociales. Y el hermano de Suga de BTS comparte una nueva foto de bebé de su hermano bebé. Esta es una pieza histórica. Suga de BTS nació realmente tierno y sus fotos bebé lo demuestran. El hermano mayor de Suga, Myung Young-hai, recientemente compartió un recuerdo de la familia Min en su cuenta de Instagram. En esta foto, Min Young-hai mira dulcemente a su hermano pequeño que es de Too Cool for School con una gorra de helado y un mono rosa. Ese tono peludo prácticamente grita algún día seré famoso. En la leyenda, Min Young-hai escribió en este universo sin fin no somos más que polvo entonces ¿cuál es el significado del final? Echengel es víctima de rumores maliciosos y EXO-EL lo apoya. El grupo de SM se mantiene en pausas por actividades grupales debido a la ausencia de cuatro de sus integrantes quienes están cumpliendo con su servicio militar obligatorio con proyectos de EXO como SuperM, Subunidades y En Solitario. Sin embargo, Echengel ha sido atacado recientemente. A través de redes sociales, EXO-EL ha externado su apoyo a Echengel pero el rapero principal y líder de EXO se está preparando para el nuevo lanzamiento de su banda sonora además de que protagonizará su primera película coreana The Vox por lo que le piden que se concentre en el trabajo de Idol y no los rumores maliciosos en su contra. El nombre de Echengel se hizo tendencia luego de las noticias que circularon en Twitter. EXO-EL decidió compartir mensajes, fotos y videos del cantante con frases motivadoras para evitar que se haga un escándalo basado en chismes quien lo acusa se ha identificado como la exnovia del Idol. EXO-EL decidió hacer una petición para que no divulguen más información de Echengel pues consideran que la intención de las publicaciones es con el propósito de perjudicar su imagen. Además, quieren que se concentre más en su carrera y los proyectos en solitario que están por venir. También recordaron los mejores momentos que han vivido junto al Idol. Las frases más emotivas y los discursos que alguna vez han compartido con ellas. Los fans también describieron cada una de las cualidades de Echengel desde sus talentos como idols, las peculiaridades de su personalidad y el trabajo que ha hecho como líder de EXO en estos años de su carrera. El fandom espera con ansias el estreno de su nueva banda sonora por lo que difundieron las fechas del estreno como forma de apoyar. De acuerdo al perfil de Twitter una chica desconocida se presentó como la exnovia de Echengel con quien sostuvo una relación de tres años y decidió compartir una carta revelando que el Idol supuestamente le fue infiel en reiteradas ocasiones sin embargo dichos rumores no han sido confirmados. Hasta ahora la empresa de SEM no ha dado un comunicado al respecto pero se espera que haga una declaración para aclarar la situación de la artista. La supuesta exnovia también asegura que tiene una grabación de Echengel sobre su estatus amoroso nunca se confirmó que tuviera alguna relación pero las fans prefieren evitar su vida personal y mantenerlo en privado como cualquier otra persona. También circulan fotografías del Idol junto a la supuesta exnovia aunque su romance haya sido verificado los rumores maliciosos en su contra son meras especulaciones y conoce la tierna mascota de Kim Taehyung. B comparte su juventud con Juntan un amigo de cuatro patas que ha ganado el cariño de la boy band y su fandom. Cabe mencionar que el adorable perro de raza Pomerania cumplió tres años el 7 de septiembre al llegar el día esperado los admiradores del grupo de Corea del Sur celebraron la fecha especial a través de redes sociales utilizando el hashtag 3yearswithjuntan y realizando otros proyectos como fue de esperarse la ocasión fue propicia para recordar cómo inició todo. En 2017 B estaba muy deseoso de adoptar una mascota esto fue mencionado por un veterinario que halagó la preocupación del Idol por prepararse bien antes de llevar a un can a su casa. Estaba impresionado por su sentido de responsabilidad como futuro encargado de un cachorro señaló Kanjiwok de entre todos los perros que conoció B quedó encantado con el pequeño pelaje oscuro parecía enojado entonces pensé que tal vez quería muchos abrazos explicó sobre la primera vez que lo vio aunque le dijeron que tenía un problema de salud de nacimiento el Idol decidió adoptarlo Army recién pudo verlo durante una transmisión en B Live en diciembre de este año cuando Tejion lo llevó en sus brazos a la celebración del cumpleaños de Jin en todo este tiempo Tenny ha crecido hasta llegar al tamaño que le permite su raza también ha demostrado ser un protector con su dueño debido a las constantes giras de la banda Jontan ahora vive con los padres del cantante lo mejor para poderlo cuidar apropiadamente ¿pero qué significa Jontan? el nombre de Jontan parece haber sido elegido asociado a los bloques de carbón que se usan en Corea del Sur para las parrillas y calefacción de hogares con el pelaje negro del perrito para su tercer cumpleaños los fans de Tejion le organizaron proyectos similares a los que preparan para los idols en Filipinas contrataron la proyección de fotos en la esfera de un mall o centro comercial además se entregaron donaciones a organizaciones que cuidan a perros en situaciones vulnerables y la encantadora historia de J-Hope y sus fotos como estudiante la historia del Golden Keung y sus tiernas fotos de su época como estudiante de secundaria se hicieron viral en Twitter hace unos días a pesar de tener su origen en una publicación realizada a principios del año 2015 todo surgió de una reseña sobre el video musical de I Need You de BTS que pertenece a su tercer EP The Most Beautiful Moment in Life Part 1 de hecho fue el propio autor del post quien reveló la historia de J-Hope BTS es el único grupo de chicos al que sigo uno de sus miembros es un amigo que conocí en la escuela secundaria también terminamos yendo a la misma escuela intermedia y seguimos siendo amigos hasta nuestro último año el amigo al que me refiero es J-Hope mencionó el autor de la reseña durante su convivencia junto a J-Hope notó que era muy talentoso J-Hope era muy bueno bailando y tenía muchas habilidades desde la secundaria incluso lo recuerdo haciendo un espectáculo de baile en nuestro festival escolar también hizo varios concursos de baile y ganó premios también como bien relata ambos tomaron caminos diferentes por el pasar de los años sin embargo reconoce que antes de que esto pasara quiso inmortalizar su amistad con varias fotos pronosticando que algún día Jung J-Hope se convertiría en una estrella en aquel entonces tomamos fotos diciendo tal vez estas fotos aparecerán más tarde como fotos pasadas de Jung Hoseok algo que se volvió realidad gracias a BTS Hoseok continuará apoyándote desde lejos así que por favor continúa mostrando lo mejor de ti concluyó y Jung Hoseok y Jung Hoseok que enamora a ARMY con su look sexy de estudiante Rune BTS sigue dando de qué hablar en redes sociales algo que no sorprende pues es bien sabido que el reality show le permite a ARMY divertirse con las noticias de los chicos de BTS aunque en el nuevo episodio ha sido Junko quien ha robado la atención del fandom en el episodio 113 de Rune BTS continuaron mostrando a los chicos de BTS recordando sus épocas de estudiante pues ahora han tomado clases de música de caracteres chinos y de educación física con Jin como maestro pero lo que más llamó la atención fue lo sexy que lucía Jung Kuk con su uniforme algo que no pasó desapercibido para nadie capturas de pantalla tomadas del episodio 113 de Rune BTS se han vuelto virales en todas las redes sociales y todo gracias a ARMY quien no dudó en compartir lo sexy que lucía el idol con su uniforme el cual estaba conformado por una playera blanca una corbata y un suéter azul pero lo que dio un toque especial fue los lentes que llevaba puesto fanáticas de la agrupación aseguraron que el programa regresó más divertido que nunca una vez que había demostrado que Jung Kuk además de ser uno de los artistas más talentosos dentro de la industria del K-pop es capaz de paralizar las redes sociales con unas simples fotografías pues estas han recibido cientos de piropos por parte de ARMY en todo el mundo y SM Entertainment da una breve respuesta a las acusaciones sobre la vida personal de Chang'eol de EXO SM Entertainment ha compartido una breve respuesta a los rumores que rodean a Chang'eol de EXO el 29 de octubre alguien que afirma ser la exnovia de Chang'eol subió una publicación a su comunidad en línea ella escribió que había salido con él durante casi 3 años hasta que terminaron recientemente y acusó a Chang'eol de engañarla con más de 10 personas durante los 3 años la publicación ha sido eliminada desde entonces más tarde en el día una fuente de SM Entertainment declaró no tenemos una declaración oficial sobre la publicación y esta vez Jung Kuk respondió descaradamente al tuit de un fan de BTS millones de fanáticos tuitean de BTS todos los días pero las posibilidades de obtener una respuesta son escasas o nulas sin embargo este no fue el caso hoy BTS tiene más de 30 millones de seguidores en Twitter pero en 2013 su presencia en redes sociales era mucho menor cuando BTS comenzó a estar activo en Twitter en 2012 los miembros lo usaron para comunicarse directamente con sus amigos y fanáticos a veces dejaban respuestas divertidas como esta en febrero del 2013 solo unos meses antes del debut de BTS un fan afortunado recibió una respuesta memorable de Jung Kuk dame a Jung Kuk que escribieron deseo concedido Jung Kuk que solo tenía 15 añitos en ese momento respondió con un descarado llévame desde entonces este fan eliminó su tuit pero la respuesta de Jung Kuk y los derechos de panfarronear todavía están aquí por 7 años después intenta no sentirte demasiado celoso y 2020 mama anuncia nominados y comienza la votación el 29 de octubre se anunciaron los nominados para la entrega de premios de este año la ceremonia de este año tendrá lugar en Corea el 6 de diciembre a las 6 pm hora coreana los criterios para los ganadores finales serán los siguientes el premio al artista del año y premios de la categoría artista 30% de los votos oficiales 30% de los jurados 20% de las ventas de canciones digitales 20% de venta de álbumes físicos premios de la canción del año y premios de categoría de género de canción 20% de votos oficiales 40% de panel de los jueces 30% de ventas de canciones digitales 10% de ventas de álbumes físicos álbum del año 40% del panel de los jueces 60% de ventas físicas de álbumes ícono mundial del año top 10 de la elección de fans internacionales 60% de votos oficiales 20% de los votos de redes sociales 20% de las visitas mundiales de los videos musicales mejor video musical 70% del panel de los jueces 30% de las visitas de los videos globales y para ser elegible la música debe haber sido lanzada del 24 de octubre del 2019 al 28 de octubre del 2020 la votación tendrá lugar en línea hasta el 5 de diciembre a las 11.59pm hora coreana así que vea la página de los mama y bueno BTS está nominado en varias categorías como mejor grupo masculino mejor actuación grupal de baile masculina mejor artista del año top 10 selecciones de fans internacionales y bueno para votar y ver las categorías puedes ingresar a la página de los mama y estas son 20 fotos sin editar de la visita a la tienda emergente de BTS que muestra cómo se ven en persona el 28 de septiembre BTS hizo una aparición sorpresa en la tienda emergente de Mapo de Sul en Seúl durante su llegada y salida los fanáticos tomaron fotos de cada miembro estas fotos sinceras y sin editar pronto se convirtieron en tema candente ya que muestran lo guapo que se ven los chicos de BTS de cerca en la vida real número 1 Jin en circunstancias normales Jin generalmente renuncia a las máscaras cuando BTS saluda a los fans pero ha mantenido su máscara puesta por seguridad de los miembros y los fanáticos desde el comienzo de la pandemia y porque ese árbol tiene un suéter eso es lo que me llamó la atención al igual que el resto de sus miembros Jin se ve enmascarado en el escaparate de Mapo de Sul como precaución del COVID-19 con máscara o sin máscara sigue siendo el mismo guapo mundial que los fans conocen y aman 2 Shuga y Jin los fanáticos pudieron ver de primera mano la piel impecable de Shuga y también la nueva permanente que debutó en su transmisión en vivo más reciente vestidos de blanco y negro él y Jin formaron una pareja llamativa y contrastante cuando entraron juntos a la tienda 3 J-Hope desafortunadamente todavía no han aparecido muchas fotos de J-Hope pero en esta podemos ver su elegante combinación de mezclilla y zapatos afortunadamente hay algunos videoclips de la alegre entrada y salida de J-Hope 4 RM como la mayoría de sus miembros RM usó merchandising de BTS en la tienda el camino de su camioneta hasta el escaparate se convirtió en la pasarela personal de RM mientras modelaba una sudadera con cremallera de Mig Drop 5 Jimin aún no han aparecido muchas fotos de Jimin pero sus imágenes principales brillan incluso en esta instantánea de baja calidad y el clip de él despidiéndose 6 B es un viaje de compras o un desfile de moda es difícil notar la diferencia cuando este top model está en escena desde el cabello glamuroso de B hasta su cardigan on está a punto 7 Jungkook el Soul Out King Jungkook fue de compras con una sudadera con capuchas de Fake Love que posiblemente se agotará pronto si es que aún no lo ha hecho una capucha y una máscara son suficientes para ocultar su poder de estrella ARMY reconocería al Golden Magne en cualquier lugar por cierto ya veron su cabello realmente largo y bueno ¿cuál de los integrantes piensas que se ve mejor al natural con estas fotos sin editar e incluso de baja calidad? dale like si piensas que todos se ven increíbles y BTS dejó mensajes para ARMY en la tienda emergente de Mapo de Sul cuando BTS visitó la tienda emergente de Mapo de Sul dejaron dulces mensajes para ARMY cada miembro escribió en el menú en la pantalla Dinamita usando marcadores de diferentes colores en verde oscuro B escribió Kim Taehyun estuvo aquí en la esquina superior izquierda dibujó una cara sonriente en la esquina superior derecha y escribió un segundo mensaje cerca de la parte inferior dice extraño a ARMY que tengas un buen día estuve aquí Jimin escribió sus mensajes en azul oscuro Park Jimin también estuvo aquí escribió otro mensaje en su nombre y en el de Jungkook Jungkook que está diciendo que está pensando en ti también extraño a ARMY te quiero lo digo en serio todos los extraño mucho a todos escribió ARMY con marcador azul claro lo afirmó como Kuti Nam Juni en azul oscuro Jimin agregó ¿estás bromeando? Jimin al mensaje de ARMY y ARMY respondió de verdad Jin agregó una rosa a su conversación también escribió todos hagan sus recuerdos aquí y adelante lo afirmó celestialmente guapo Seok Jinny ¿todavía? Jimin agregó a esa parte en verde brillante J-Hope escribió J-Hope vino aquí te extraño mucho ARMY espero que te diviertas aquí Suga Naranja escribió Min Suga estuvo aquí los extraño a todos Suga en la parte inferior J-Hope que Naranja escribió ARMY tengo tantas ganas de verte que vine aquí de visita hasta el día que nos encontremos no te enfermes y mantente saludable adiós y Dispatch advierte que aquellos que difundan imágenes falsas usando su logo serán responsabilizados recientemente las comunidades en línea estaban llenas de entusiasmo después de que se publicara una foto de Chang'e el de Exo y Rosé de Blackpink con una marca de agua de Dispatch esta foto comenzó a extenderse como pólvora en línea afirmando que la foto era la prueba de que los idols estaban saliendo pero en la foto original no se veía la marca de agua de Dispatch pero Dispatch reveló que nunca habían publicado nada sobre sus rumores ni habían tomado una foto de los dos juntos resultó que la foto ya había sido difundida una vez en línea en 2018 y se descubrió que era una foto editada los fanáticos piensan que esta foto comenzó a resurgir en línea después de que alguien decía ser la exnovia de Chang'e revelando que habían salido durante tres años antes de separarse después de descubrir que supuestamente le había engañado varias veces con respecto a la foto alterada con la marca de agua de Dispatch Dispatch publicó una advertencia de que cualquier persona que altere las fotos y use su marca de agua será responsable ¿Y Ciel elogia el éxito de BTS en la industria de la música? A la luz del nuevo lanzamiento musical de Ciel realizó una conferencia de prensa en línea donde elogió a sus jováis BTS por su éxito en la industria global Ciel que lo hizo en Billboard Hot 100 Singles Chars cuatro años atrás se expresó por lo que siente de la reciente globalización del K-pop Me encanta crecí viendo MTV y la razón por la que quería ir a Estados Unidos era porque no había muchos artistas asiáticos en el extranjero en ese momento así que quería ser uno pero ahora que hay muchos estoy muy feliz de la forma en la que Ciel lo ve el K-pop ha tenido un éxito hasta el punto de ser considerado parte de la industria de la música pop muchas personas que viven ahí así como coreanos y asiáticos ahora saben cómo nos expresamos estoy muy satisfecha siento que las fronteras se han difundido y ahora no es K-pop y pop espero que el K-pop ahora forme parte de la industria de la música pop dijo Ciel incluso la voy a BTS porque es un grupo de K-pop que realmente tuvo éxito en la industria de la música mundial BTS es realmente admirable y creo que están haciendo un gran trabajo dijo Ciel Ciel es solo una estrella mundial que reconoce el talento excepcional de sus jovaes y Beckian defiende a Chanjol de los rumores maliciosos EXO se encuentra en pausas de sus actividades grupales debido al servicio militar de algunos de los integrantes actualmente Chanjol tiene programado el lanzamiento de su banda sonora así como su primera película titulada The Box sin embargo ha sido blanco de los rumores maliciosos en su contra a través de las redes sociales EXOEL ha externado su apoyo a Chanjol desde hace unos días compartiendo mensajes videos fotos y frases del cantante con el fin de animarlo y recordar el tipo de persona que es pues desde hace unos días circulan rumores maliciosos en su contra las nuevas acusaciones incluyen comentarios de un supuesto amigo las nuevas declaraciones vienen de un supuesto conocido de Beckian y Chanjol hasta ahora la agencia se mantuvo al margen y no ha emitido ningún comunicado sobre la situación este supuesto amigo afirma que todo lo que ha sido publicado en contra de Chanjol es su forma de karma pues asegura que tiene una mala actitud pero su compañero de grupo decidió no quedarse callado lo defendió e incluso se burló de las acusaciones a través de su cuenta personal de twitter Beckian decidió alzar la voz y detener las acusaciones en contra de su compañero del grupo el idol publicó un mensaje de forma sarcástica cuestionando la identidad del supuesto amigo pues el acusante explicó que conocía a Chanjol a través de él pero aparentemente todo es falso Beckian quiso deslindarse de cualquier amistad que se inventaron para acusar a Chanjol pues también revelaron que supuestamente el idol no estaba de acuerdo con la actitud del integrante de EXO pero el cantante de Candy no tiene idea de qué se trata EXO él agradeció el post de Beckian pues demuestra que EXO está apoyando a su compañero al parecer el idol también se burló de los rumores pues llamó mosquito a su amigo dando a entender que era molesto y BTS lanza nuevos tatuajes temporales para sus fans un fan del kpop siempre encuentra divertidas maneras de dar a conocer su amor por sus idols favoritos ya sea apoyando su música compartiendo su merch hasta usando prendas de ropa con el logo del grupo pero seguramente muchos de ellos han pensado en tener un tatuaje que refleja lo especial que es la agrupación para ellos ARMY podría hacerlo muy pronto ya que una marca venderá los tatuajes oficiales de BTS los chicos son una gran inspiración para sus fans sus canciones frases y hasta su forma de vida ha despertado muchas emociones en sus fans quienes ahora los ven como una fuente de alegría así es que surge la idea de crear tatuajes temporales inspirados en BTS para que sus fans encuentren una nueva forma de expresar su amor y admiración por los cantantes llevar un tatuaje sobre la piel puede ser una decisión difícil de tomar para algunas personas mientras para otras resulta una experiencia llena de diversión otros pueden sentirse confundidos e inseguros sobre el trazo que desean si quieres un tatuaje inspirado en BTS pero todavía no estás seguro entonces hay buenas noticias la marca Instant Tattoo se dedica a crear y vender tatuajes temporales que se colocan en seco recientemente Instant Tattoo obtuvo una licencia de Beat Heat para lanzar una serie de productos inspirados en BTS los cuales comenzarán a venderse desde finales del 2020 y hasta los últimos meses del 2021 los tatuajes temporales de BTS se venderán en Corea Japón, Estados Unidos Singapur, Taiwán y Hong Kong y Seventeen se lleva la tercera victoria con Homeroon en Music Bang el episodio 30 de octubre de Music Bang contó con Homeroon de Seventeen y Dynamite de BTS como candidatos para el primer lugar Seventeen consiguió su tercera victoria con Homeroon con 10,171 puntos sobre 5,600 puntos para Dynamite felicidades a Seventeen y bueno que mal que BTS no ganó pero de todas formas seguramente están felices por la victoria de Seventeen pues son compañeros de agencia y BTS gana los 2020 MTV Video Music Awards en Japón los 2020 MTV Video Music Awards Japón anunciaron a sus ganadores el 30 de octubre siendo Dynamite el video musical que se llevó el título a mejor video del grupo entre los MVs internacionales BTS ya se llevó este premio en 2018 con Fake Love el grupo se está preparando para volver el 20 de noviembre con su álbum V y ARMY presume algo bastante tierno de RM Namjoon es conocido como RM y dejó fascinados a los ARMY con nuevas fotos que se dieron a conocer mediante la cuenta oficial de Twitter de BTS pues aquellas fotos mostraron lo que hace el cantante durante el otoño y es que el artista surcoreano disfruta de su tiempo libre admirando la naturaleza también le fascina compartir momentos cuando realiza recorridos en otoño aunque algo que llamó la atención de sus fans es que hubo un detalle en el look del idol el cantante enamoró a sus fans al mostrarse con un estilo adorable y encantador pues las chicas quedaron perdidamente enamoradas de su idol favorito incluso no dudaron ni un momento en compartir halagadores comentarios del rapero en las fotos de la cuenta oficial de Twitter el grupo surcoreano publicó recientemente cómo se muestra líder al contemplar el espectáculo y esplendoroso día del otoño con un look muy cómodo pero lo que cautivó la atención de las chicas fue lo que se podía leer en su calzado deportivo en una de las imágenes se puede apreciar que el rapero de 26 años tenía escrito en sus tenis el nombre RM por lo que sus fans quedaron fascinadas al ver aquella foto incluso aseguraban que era más tierno y el cantante del grupo de K-pop recibió diversos comentarios de ARMY quienes expresaron lo adorable y encantador que lució con un look deportivo ¿y actor surcoreano le dedica emotivas palabras a Jimin de BTS? recientemente el actor surcoreano Kim Kaku acudió a Weverse para revelar que es fan de Mochi el actor ha aparecido en varias series que incluyen Hospital Playlist Mr. Sunshine y de K2 acudió a la plataforma de redes sociales para revelar que también es orgulloso miembro de ARMY el mensaje del actor fue compartido por varios fanáticos en Twitter el reconocido miembro de ARMY Su Choi también compartió la captura de pantalla y tradujo el mensaje comenzó con Kim Kang Su revelando que recientemente conoció a Kim Chin y a su madre en un restaurante el actor confesó sentirse avergonzado antes de revelar que él también era ARMY y se registró en Weverse hoy mismo rezo para que el cantante se mantenga saludable Jimmy Na ¿te acuerdas de mí? nos saludamos en el restaurante cuando estabas con tu madre es vergonzoso pero yo también soy un ARMY me resistí hoy mantente siempre saludable felicitaciones escribió el actor en su mensaje según una publicación coreana la agencia del actor confirmó que el actor se acercó a los chicos de BTS en la plataforma también confirmaron que el actor se unió a la membresía de paga del club de fans ARMY nuestros corazones se están derritiendo no podemos esperar a escuchar que tiene Jimin para decirle al actor seguramente Mochi debe sentirse más halgado de que el actor sea su fan ¿y qué tan rico es Suga de BTS? una de las frases más conocidas de Suga es I want a big house big cars and big rings quiere una casa grande grandes carros y grandes anillos es un extracto de su rap en su canción No More Dream del track debut de BTS y Suga ha podido conseguir que la línea de rap debut sea regular gracias a su trabajo constante esfuerzo talento y habilidades artísticas que unidos a su increíble carisma lo hacen una estrella única el chico de Daegu es actualmente un idol bastante popular y con gran impacto en el mundo de la industria musical además es un productor muy afamado que ha colaborado con artistas como IU Shuran y Lizora una de las fuentes de la fortuna de Suga es la música el intérprete de Strange ha acumulado un patrimonio económico de aproximadamente 8 millones de dólares esta cantidad representa 13% de lo que BTS genera en un año contando la venta de giras mercancía conciertos y colaboraciones Min Jong-Gi de BTS también genera dinero con sus trabajos en solitario como arreglista productor modelo y letrista estamos hablando de que el idol recibe regalías de las canciones que ha registrado como propias Suga es un chico inteligente así que ha puesto a trabajar su dinero en algunas importantes adquisiciones como la compra de un departamento en una zona lujosa llamada One Village con un valor de 3 millones de dólares pagando al contado por esa casa el idol de BTS suele gastar parte de su dinero en artículos electrónicos para hacer música sintetizadores micrófonos consolas y mezcladores que viéndolo bien es más como una inversión para su trabajo como músico llegando a desembolsar más de 200 mil dólares otra cosa en la que Suga gasta es la ropa pero el rapero de los chicos de BTS tiene un estilo muy cómodo y sencillo que se basa en colores básicos como el negro gris blanco y beige algunas de sus marcas favoritas son Supreme Gucci y Valenciaga Suga también tiene un gran corazón pues es conocido por participar en donaciones e importantes asociaciones y ser parte de campañas para crear conciencia sobre un problema social y BTS y BTS y BTS da una pista sobre su regreso con el teaser de Life Goes On después de compartir una primera foto conceptual y postales de los fans para su próximo álbum de V de BTS han lanzado un teaser el día 31 de octubre que presenta el texto Life Goes On muchos fans se preguntan si este es el nombre de la canción principal de su nuevo álbum Life Goes On La Vida Continúa es también una frase de todos los miembros de BTS que declararon al final de su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre BTS ha participado directamente en la ceremonia de su nuevo álbum incluyendo no solo música sino también conceptos diseños y más V sale el 20 de noviembre y bueno hay muchas especulaciones acerca de que este álbum será un álbum que estará enfocado más en el mercado internacional posiblemente veamos muchas canciones en inglés tal vez alguna en español o otros idiomas pero tú qué opinas y un youtuber coreano se vuelve viral por ser brutalmente golpeado con un queso y básicamente este es 2020 en un solo video cuando el presentador del canal de youtube coreano Tasty Hun Sung Hee Hun armó una fuente de fondue todo lo que quería era que fluyera un poco de queso pegajoso derritiéndose y le diera más felicidad a su mukbang de pollo frito desafortunadamente la fuente de queso tenía su propio plan al principio pareció funcionar algo pero muy pronto la fuente comenzó a desatar su locura láctea en el aire por toda la mesa solo después de atacar a Tasty Hun el caos se detuvo y este hombre vulnerable que se arrancaba el alma viviente con un queso demoníaco se volvió viral en todas las plataformas en redes sociales ¿por qué no lo apaga? lol dios mío estoy llorando porque esto es divertido el sonido de este queso destruyendo a un humano lol ¿por qué esto es como 2020 en un solo video? está bien no puedo dejar de ver esto alguien envía ayuda porque en realidad su derrota en este video es como mod del 2020 que nos ha estado gritando todo este año ¿y la youtuber ¿y la youtuber Lirioni me menciona en directo? recientemente la youtuber estuvo haciendo un directo hablando y leyendo comentarios de sus fans a lo que quise hacerle un comentario una pequeña broma diciéndole que si Jin era su segundo marido porque parece que es su bias pues estaba mostrando su celular con funda de Jin mientras estaba en directo con su marido real a lo que nada más le dio risa después de eso ella leyó un comentario donde decían que Corea y Más era lo peor y me estaban tirando hate no sé si lo leyó porque ella también pensaba eso o simplemente lo leyó sin ver el comentario porque no hizo ningún comentario se quedó así como sin comentarios igual no dijo nada bueno ni nada malo espero que no se enoje por poner este fragmento de ese video en el que me menciona igual no es nada malo ni nada bueno pero pues ya ven como son los youtubers no puedo usar ni un segundo de sus videos porque luego se enojan y luego dicen que cerrarán su canal igual se me hizo chido que me respondiera y me dio risa el comentario de hate de Sin es tu segundo marido pobre Sin Corea y Más es lo peor back nada mali anna bas nalo nalo tan nada объяс Luis So si se jaar